Buenos días, pues mire aquí tengo un despiece de una mini moto que me traje del otro día que compré y bueno la he estado desmontando y demás, bueno aquí tengo toda la mesa hecha entre herramientas, piezas y demás pues la tenemos así la situación Bueno, pues aquí tengo parte de la moto, esta es otra de mi hijo que tengo yo aquí y bueno y aquí tengo el chasis, que esto es una restauración, la quiero limpiar, pintar, sacarle los pocos óxidos que tiene como se puede ver y demás aquí se puede ver la pintura como está, que hay que lijar todo, sacarlo todo, los reventos están buenos se cae y bueno es una restauración digamos un poco low cost al sacar el moto me pasó que como estaba algo oxidado se me partieron los dos tornillos estos entonces bueno no pude sacarlo y lo que hizo un taladro y aquí bueno esto como tiene tres más aquí más el soporte que lleva, pues aquí no sé si hace un taladro o tal todavía queda por desmontar los cárteres, limpiarlo bien, todo, el pistón como se puede ver va perfecto esta es la unidad de escape y bueno sirve bastante bien el pistón tiene compresión, ya lo arranqué y bueno la verdad que todo va perfecto y poco más, esto quedará por restaurarlo todo, las manetas no las voy a cambiar enteras y demás y nada, es lo que iré a mostraros, no es sin que nada, un saludo y gracias